Bueno, pues aquí estamos una noche más. Iniciamos el juego, iniciamos el tutorial y de momento empiezo yo solo. Bueno, os recuerdo que lo dejamos ayer más o menos en la explicación, nos íbamos a adentrar un poquito más hoy en el housing. Habíamos contratado un trabajador y ahora nos meteremos un poquito en qué nos podemos encontrar dentro de las casas, cómo cogerlas y cómo usarlas. Entonces, botón Start, elegimos servidor de prueba, estamos en Jordan, pero vamos a elegir el servidor que tenemos de prueba para el tutorial que es Croxus, Belia C1, Lee Vendetta esperando y nos vemos a la vuelta del vídeo. Bien, vamos allá. Como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios en el canal en directo de AKGLTV en Twitch y también nos los podéis dejar en YouTube cuando subamos los vídeos. Ahí estaremos listos y prestos para responderos con todo lo que podamos. Esto, bueno, esto es un calendario de regalos que está ahí ahora mismo Black Desert, lo cogemos, ¿por qué no? Todo para adentro, luego no lo vamos a usar para nada, pero aquí está más o menos cuántas cosas. Estos, bueno, son correos que hemos recibido de las ventas que habíamos dejado ayer en el Marketplace. Bueno, eh, ¿dónde estamos? Déjame hablar con este, no, eh, con este es, vale, conocimiento, conocimiento, mucho conocimiento. Y aquí nos falta este, no, ¿quién nos falta? Este, eh, este de aquí, no, ¿quién es el interrogante? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vale, habíamos contratado un trabajador, ¿dónde estamos? Nos situamos, estamos en Heidel, perdón, tenemos contratado un trabajador, hemos conectado los nodos de Belia a Heidel, que nos va a permitir un poquito hacer transiciones del banco o del arcón de Heidel a Belia. Hay arcones en todas las ciudades principales, por ejemplo aquí en Olvia, que es la ciudad donde se crean los personajes, tenemos nuestro arcón, pero al no estar conectado con ninguna otra ciudad, no podemos hacer transiciones de arcón a arcón. Por ejemplo, ahora que vemos, estamos aquí en Heidel, y si mal no recuerdo dejamos objetos en el arcón. Pinchamos ahora en la ciudad, ¿no? Montado en el izquierdo, pinchamos y nos abre. En mapa de casas, vamos a llamarle housing, eh, y los objetos que tenemos en el inventario, ¿de acuerdo? Aquí, a lo que habíamos dejado ayer en el arcón. Eso es la primera vista de lo que es la ciudad, cuando señalamos una ciudad. Buenas, Grey. Perdón, que llevo tarde. No, tarde llegué yo también. Hemos llegado los dos tarde. Bueno, que tengo un enfermito en casa y... Pobrecillo. Ponle un poquito de leche. Me hay nada mejor, un tazoncito de leche y una tabletita de chocolate de Nestlé y ¡qué rico todo! Si no, para de comer. Tanto tiempo ha costado, no es bueno. No se va a morir entonces. Bueno, justo ahora estábamos terminando de explicar lo que habíamos hablado ayer, donde lo habíamos dejado. Ya teníamos el trabajador, estábamos abriendo el mapa, explicando lo de los nodos y cómo ya estaban conectados. Un poquito de repaso de ayer. Vale, entonces, cada vez que pincháis en una ciudad o en un nodo, ¿vale? Se va a abrir la pantalla de ese sitio. En este caso, vamos a pinchar la ciudad. Que es lo que nos interesa en este caso, que es Heidel. Vamos allá. Pinchamos en Heidel y como ahora vamos a enseñar. Os muestra un mapa detallado de puntos de... Eso he sido yo. Puntos de interrogantes de conocimiento que nos faltan. Arcón. El arcón que tenemos ocupado. La posibilidad de hacer el transporte. Importante para el transporte, dejar dinero en el arcón. Si no, no os va a dejar transportar nada. Bueno. Luego estas casas y estas guildhouses. Que esas son para los clanes. Vamos a cerrar esta pantallita del arcón. Y vamos a ver ya aquí el mapa generalizado. Bueno. ¿Qué es a simple vista lo que más destaca? Pues las casas tienen dos colores ahora mismo. Azur y un gris. Las azules son las que están disponibles. Previamente. Las grises no las podemos comprar. O bien porque no tenemos acceso todavía a ellas. O bien porque están... Mira. Vamos a poner como ejemplo este grupito de casas. No están ligadas entre ellos. Es un poquito como los nodos. Hay un... Igual que un nodo principal. Hay una casa principal. Las casas principales pueden ser de este estilo. Como la 1-1 de Hayden. Que va conectada a la 1-2. Y de la 1-2. Pues podemos elegir. Como los nodos. También se podrían tener varias direcciones. A la 1-3 o a la 1-5. La 1-3 va a la 1-4. Y la 1-5 se contrata a través de la 1-2. ¿Vale? Entonces. Esto es un sistema de nodos de casa. Luego. Hay algunas que... Que tienen como una doble planta. O pueden tener incluso varias plantas. No solamente dos. Vale. Esto funciona un poquito parecido. Por ejemplo. En primer piso. Número 5-1. Una vez que tengamos esta comprada. Nos va a ir a la... Segundo a planta. 5-1. O a mejor. Nos deja ya. 5-2. Y 5-3. Una vez que compramos una casa. Nos va a... A decir ya. Cuanto... Cuáles son las siguientes opciones. Por eso vamos a hacer. Comprar una casa ahora mismo. Las casas. Se compran. Barra alquilan. Con puntos de contribución. Lo digo porque no son compras definitivas. Una vez que compramos una casa. La usamos todo cuanto queramos. Hasta que nosotros digamos que ya es suficiente. Y la pedimos que nos devuelvan los puntos de contribución. Porque eso es lo que vamos a necesitar. Para... Para usar las casas. Entonces. Pinto, pinto, corcorito. Ya que habíamos empezado con esta. Vamos a usar este extremo. El 1-1. Podría ser cualquiera. ¿Vale? En el 1-1. Pues pinchamos aquí. Y vemos que hay tres listas de uso. El storage. Rifinería. Y residencia. Vale. Estoraje o arcón. Es lo que... El almacén. Que tiene cada ciudad. Y bueno. Esta flechita de aquí. Nos indica el nivel que es. Puede haber hasta 5 niveles. Entonces en este caso. Solamente nos da un nivel. Si tuviera más niveles. Pues habría más flechitas. E iríamos subiendo de nivel. Según quisiéramos. Ya para subir de nivel. Ya no necesitas puntos de contribución. Necesitas dinero. Entonces. Rifinería. Pues lo que hace es. Convertir. Unas piedras. En. Blackstone powder. O. Muy necesario. Para todo. Lo que vayas a hacer en el juego. Fijaos. Como al poner. El. 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 Blackstone powder. Nos pone. Crafting materiales. Rowstone. Es una piedra básica. De minería. Es picar una piedra. Y prácticamente te sale por todos lados. Pero. No las tiréis. Porque quiero decir. Porque como dice Grey. Nos hace falta. Para casi cualquier. Operación. De. De crafteo. Nos van a pedir. Muy comúnmente. El blackstone powder. Vale. Y luego las. Estas piedras. De grado 1. De arma. O armadura. Que bueno. Sirven. También muy necesaria. Claro. Como dice Grey. Aquí todo es necesario. Pero bueno. Sirven pues para eso. Para upgradear. El arma. O la armadura. Veis. Pone. Crafting materiales. Etcétera. 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 Vale. Y la residencia. La residencia. En este caso. Nosotros tenemos. La posibilidad de tener. Hasta. Tres casas. O cinco. No sé. Tres. Creo que son cuatro. Cuatro. Bueno. Muy bien. Ni una y otra. Casas. Me refiero a hogares. Vale. Residencias. Podemos tener. Un número de residencias. Y lo que sirven es para que nosotros dejemos ahí alojados. Pues nuestro digamos instrumental más. Por ejemplo camas. Que te van a servir para recuperar energía de una forma más rápida. Utensilio. Una cocina. Pero lo que es la cocina. Para subir cocina. Alquimia. El yunque de reparación. Y luego puedes adornarla con lámparas. Alfombras. Y todo tipo de sillas. Sofás. Eso te da puntos de vivienda. Creo que se llama así. Puntos de interior. Puntos de interior. Que no sé muy bien para qué son. Pero bueno. Te dan puntos de interior. Te van sumando. Al final. Os es recomendable tener una residencia mínimo. Entonces. Tenerlo en cuenta. Ahora mismo no es necesario. Y quizás lo más necesario. Lo que vamos a usar ahora mismo. Va a ser la rifinería. Vamos a hacer rifinería. Porque. El estoraz. De momento. Pues. No estamos jugando mucho. Y no tenemos los arcones totalmente llenos. El estoraz. Si veis. Nos pone. Añadir tres espacios más. Y. Ya lo pondríamos más adelante. Pero como vamos a mirar. Lo de la. Funcionamiento de las casas. La rifinería nos viene estupendo. Para que veáis. Como usar un trabajador. Entonces. Le vamos a dar a la rifinería. Y le vamos a dar a comprar rifinería. Nos dice. Necesitas un punto de contribución. Tienes cuatro. Y te va a tardar un minuto. El coste del trabajo. Son 500 monedas de plata. Del trabajador. Vale. Work cost. El coste del trabajo. Y dinero. 146.000. Que es lo que tengo. Y la mierda. Tengo yo. 146.000. Money. 146.000. Silver's coin. No sé. El trabajo del coste. Son 500 platas. Y money. 146.029. Bueno. Esa información. No sé de qué va. Vale. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Vale. Sí. La voy a comprar. Para que lo veáis ya. Nos vuelve a preguntar. ¿Tú quieres comprar esta casa? Uno, uno. Sí. Venga. Trabajo del coste y tal. Lo que os he dicho antes. Venga. Ahí empieza la cuenta atrás. Imaginaos que estáis mirando casas. Y lo que os interesa es la 1.4. Pincháis la 1.4. Y resulta que veis. Aquí ya hay varios niveles. Pues forniture. Que son los muebles. De las residencias. De las viviendas. Armas de asedio. La residencia otra vez. Ya cambia un poquito la forma. Las residencias tienen muchas formas. Y un. Digamos. Un. Fish work and veg. Sería. Una elaboración de pescado. Lo que te hace es. El pescado. Mh. Ponerlo en cajas. Para fomentar el trade. Esas cajas luego. Se venden por trade. Está bien. Por matar dos pájaros de un tiro. Que es hacer trade. Y hacer dinero. Primero. Vale. Bueno. Imaginaos que queréis esto. Pues. Nos pone. Check. Burquéis. Condiciones. Pues requiere. Tres puntos de contribución. Tenemos los tres puntos. Y lo que nos va a hacer es. Cuando le damos aquí. A chequear. Veis. Ya no aparece la misma pantalla. Que antes. Nos advierte ahora. Requiere contribución. Punto seis. ¿Por qué? Si antes nos decía tres. Porque lo que es la casa. Son tres puntos. Pero llegar hasta la casa. Requiere que antes. Compremos estas dos antes. No podemos comprar una del medio. Tenemos que comprar. Las previas. Entonces. Tú te puedes comprar la última. Pero. Con la condición. De que. En el lote. Vayan estas. Las otras antes. O sea. Puedes pedir. Comprar una. Luego otra. Luego otra. Compras la final. O la de tercera. Y si hay una más en el medio. Lo que hace es. Comprarte. Las de. Entonces. Nosotros no podemos. Porque nos dice. Que nos falta. Nos faltaría una. Un punto de contribución. ¿Vale? Entonces. No podemos. Tenemos. No tenemos insuficientes puntos. Pero bueno. Creo que ha quedado claro. Que. Para comprar una. Es por orden. Fijaos. Como ahora. En la que he comprado. Se ha terminado de construir. Y ya es de color blanco. Ya tenemos tres gamas de colores. Blanco, azul y gris. El blanco es la que es en propiedad nuestra. Nos aparece el iconito. Del símbolo de lo que hemos comprado. En este caso. Esa llamita. Y. Y. En color blanco. Y ya la que aparece en azul ahora. Es la siguiente. La 1.2. Cuando compremos la 1.2. Si la compramos. Pues nos da a elegir. La 1.3. Y la 1.5. Las dos. Vamos a concentrarnos en esta. La que hemos comprado. En la refinería. Bueno. Ahora ya. Ya nos dice. Está en el máximo nivel. Porque nada más que tiene una flechita. Si no. Nos daría la opción. Si hubiera más flechitas. De. Gradear el. O sea. Subir el nivel. Vale. Luego le tiene el manager crafting. Aquí es donde vamos a trabajar. Con el trabajador. Valga la redundancia. Le damos a manager crafting. Y nos dice. Tenemos. Lista de trabajadores. El gigante. El que compramos ayer. Vas a necesitar. Dos. Rose stones. No tenemos ninguna. Atención. Los rose stones. O lo que sea de material de crafting. Que necesitemos. Tiene que estar en el arcón. Del trabajador. Imaginaos que tenemos rose stones. En olvia. O en belia. Y usamos un trabajador. Nos lo construye. O sea. Usamos esta casa. De belia. De heidel. Perdón. Eh. Con un trabajador. Que tenga piedras. En belia. Y lo construye. Pero los. Los. Eh. Blackstone powder. Que fabrica. No se vienen para aquí. Se vienen para. Para belia. Para la casa. De donde es el trabajador inicial. No sé si me he explicado muy bien. Tú. Bueno. Ya. Preguntarte a ti. Ray. Es que. Claro. Sí. Vamos a ver. Claro que lo entiendes. Pero bueno. Lo dicho. Si tenéis dudas. Nos lo vais comentando por. En directo. O si incluso. Si lo veis luego en. Youtube. Y nos. Si os queréis pasar por el canal. De. Ese. Veníos. Sin problema ninguno. Y preguntar. Que. Que os lo explicamos. Eh. Tranquilamente. Simplemente es eso. Que el trabajador. Tenemos. Los hogares de los trabajadores. Son siempre fijos. Si contratamos un trabajador. En. Heidel. Esta como ahora. Todo lo que construyamos. Con ese trabajador. Se va. Al arcón de Heidel. Si vamos a construir algo. De una casa. De Belia. Por ejemplo. Tenemos la refinería en Belia. Y tenemos. Lo que nos pide. Que es el. El rubber stone. En Heidel. Pues ese trabajador de Heidel. Lo va a transformar. El black stone powder. Pero. Eh. Lo va a. Lo va a. Fabricar allí. Con los materiales. Que es de su. Ciudad natal. Y lo va a. A traer a su ciudad natal. Vale. Imprescindible. Que estén conectados por nodos. Si no están conectados por nodos. No. El trabajador no se mueve. En este caso. Tenemos conectados. El. Nodo de Belia. Con el de Heidel. Entonces. El trabajador de Heidel. Puede ir a trabajar. Por ejemplo. En Belia. Veis. Aquí hay otro housing de Belia. Y por ejemplo. Vamos a pinchar aquí. Aquí veis. Que en esta casa. En la 5.1. Hay una refinería. Si yo construyo. Aquí. En la refinería. Esta casa. El trabajador que tenía antes. En. En la anterior ciudad. Pues vendría aquí. Y a trabajar. Con sus casas. Ah. Mira. Aquí tengo una rose stone. ¿Veis como en Belia. Tengo una rose stone? Pues. Si un trabajador de aquí. Ya con. Lo que pasa. Es que me pide varias rose stone. Me pide dos. Puede ser un momento. Picas una y ya. Pero bueno. Más que nada. Para. Más o menos. Nos ha quedado así. Yo creo con esto. Ha quedado más que claro. Si no. Hasta lo voy a enrollar más. La cuenta. Vale. ¿Qué más de las ciudades? Vamos a ver. Otra vez a la M. Otra vez a la Heidel. Bueno. Hay un montón de casas. Y vosotros estáis buscando una casa en concreto. Y decís. A saber Dios. ¿Dónde estará? Si tengo que ir casa por casa. Porque ahora esto Heidel. Aún menos mal. Es una ciudad relativamente pequeña. Pero claro. Tenéis ahí la duda de que queréis buscar una casa de un crafteo en específico. O de un nivel en específico. Imaginaos que no sirve el de nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3. Que queréis una de nivel 4. ¿Dónde lo vamos a buscar? Aquí. En la parte superior derecha. Vamos a dar otra vez aquí el inventario. ¿Veis? Pone todo. Este todo se refiere a todas las casas. La búsqueda por todas las casas. Solo por las compradas. Fijaos como señala la que hemos comprado ahora. Twin, 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 twin. O las que estén usadas. O las sin comprar. Nos señala todas. Todas, todas, todas. Vale. Vamos a ponerle todas. Es la búsqueda normal. Vale. A no ser que busquemos casas y nos descarte ya las que tengamos compradas. Entonces si queremos eso. Normalmente la gente aquí en esta no se para mucho. Sí que se para en esta. En la segunda. Porque esto es. Todas las modalidades que hay. Existen de housing. El crowd workbench. Que es, si no me equivoco, las setas. O los productos de la tierra. Estorajes. Logins. Que son las camas de los trabajadores. Refinerías. Lo que acabamos de ver. Costume hill. Que es para las prendas. Construir prendas. Es la ropita de recolección. De pesca. De todo eso. Está muy bien. Son cosillas que hay. Sí, además se pueden encantar. Cosa que se entretengan con. Gente que se quiera entretener con estas cosas. Es un vicio. Carpintería. Herramientas de trabajo. Como la caña. No. Sí. La caña de pescar. El pico. La hoz. Mineral. Workbench. Pues todos los que son workbench. Pues son para hacer las cajitas. Igual que las cajas de pes. Pues cajas de minerales. Cajas de setas. La anterior. Residencia. Pues nuestras. Casi todas tienen residencia. La verdad. Sipjar. Pues lo que son. Utilisios de barco. Lo de las maderas. Madera trabajada. Goldsmith. Collería. Musrung. Musrung creo que sí que es las setas. Vagón. Pues accesorios de los vagones. Furniture. De los hogares. De las viviendas. Tener ahí. Pues los muebles. Hacer armaduras. Hacer vagones. Hacer piezas de caballería. De los caballos. Hacer armas. Sigue weapon. Creo que es para los báculos. Son los asedios creo ¿no? Ah sí es cierto. Espérate vamos a verlo. Sí, sí. Sigue weapon. Sí. Sí, sí, sí. Con asedios. Handcraft workshop. Pues pinchamos aquí. Y es. Ah, báculos y... Sí, báculos y armas. Son armas de la Sorcerer y luego también la secundaria de la Tamer. Correcto. Fish workers, lo que habíamos hablado, pescado procesado de cajas. Partes de barcos. Aumentar la capacidad de los ranchos. De los establos. Y finalmente, pues imaginaos que queremos un estoraje. Pues mira cuántos tenemos. Pues están todos de nivel 1. Todos. Tantos los que tengamos comprado sin comprar. Todos los estorajes de nivel 1. Pero ahora queremos el nivel 2. Oh, ya hay menos. Nivel 3. Oh, ya hay menos. 4. Uf, qué poquitos hay. Y 5. Mira a mí que hay 2. Fijaos, ¿veis? Que hay 1. Ah, mira. 2. Vale. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se me olvida algo, Grey? Creo que no. Que está todo. Vale, pues entonces... En cuestión de lo que son casitas y demás. Habrá más casas en otros sitios. Donde puedas hacer cosas que no puedes hacer en otras partes. Luego armaduras y armas, por ejemplo. Cada pueblo o ciudad tiene la suya propia. En el caso de que se la quieran craftear. Por ejemplo, la Grunin está en Altinova. No la puedes hacer en otro sitio. Entonces eso tienes que ir buscándolo. Perfecto. Pues yo creo que de housing no hemos hablado todo. Vamos a buscar unas... Rose Stones. Y... Entonces hay que ir a comprar el material, ¿no? Vamos, pues mira. Estoy aquí justo al lado. Material vendor. Vale. ¿Dudas? ¿Dudas? Pues Lupita de NPC. Y aquí está. Material. ¿Veis? Le damos al material. Y nos lo señala aquí. Le daríamos a la autorruta. Y ya nos llevaría aquí. Pinchamos en Shop. Pico. Compramos un pico. Hala. Pues... Ah, pica se ha dicho. Es muy intuitivo. Es que todo este juego es muy intuitivo Es pasar al lado de algo Que sea crafteable De recolección Y se te pone ya, te lo indica Mira, veis Felspar Esto es la piedra Entonces cogemos Equipamos el pico Botón derecho Y ya tenemos pico Y ya se ha cambiado el símbolo Del pico, del gathering Con una X En color verde Botón R Y pica que pica Mira, allí está Grey al fondo Madre mía, como tarda 18 segundos Manos vicios que tenemos Ya te digo Nos ha dado un conocimiento El Felspar Que es la piedra esta Yo te digo La piedra de los caminos Porque es muy abundante Es la más abundante Quizás de las piedras Ahí va por un borde Yo voy por otro Mira, veis Es acercarse A veces, mira Lo cerca que estoy Ahora casi Hay que pasar por encima A veces hay que ponerse encima Pica que Pica que Pica que Yeah Pica que Yeah Pica que Yeah Nos pasamos al lado De un árbol Por ejemplo Este árbol Es del tipo Fir Ya nos pone Gatrin Tachado Porque necesitamos Porque necesitamos Equiparnos un hacha Y haría pues Madera Felspar Pica que Pica Bueno Ya podéis ver Por ejemplo El Gatrin Como esto va a empezar A subir aquí Esta es la barrita De Gatrin A ver Esta es la barrita De 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 procesamiento Para completarlo Me ha dado Iron Ore Que es La piedra Que más Se consigue De los Felspar Y Rowsstone Que Te lo puedes Conseguir De casi Cualquier piedra Ves Estaba Es que estaba Justo delante Y no No me saltaba He pasado por encima Y bueno Las herramientas Tienen durabilidad Y no Hay menos Ya algunas Ya muy avanzadas No se reparan Se Tampoco se destruyen Se quedan inútiles Y o se tiran O se venden Al mercader Por una plata Creo que Tampoco es No os vais a hacer ricos Yo La mayoría de las veces Por lo menos antes Las tiraba ya Ya por el espacio Que te ocupan En el inventario Bueno Aquí hay otro tipo De piedra Lo sé Porque bueno Por el tipo de letra Que es Gliophyte Pero porque El Gatrin Me aparece en verde Entonces Vamos a darle A ver si nos aparece Rowsstone aquí Seguramente Si te es una buena tirada Me dará el conocimiento Del Briofite No me ha dado La piedra Del Briofite Pero si que me ha dado El conocimiento Como lo que me interesa Ahora mismo Son los Rowsstone Pues no voy a protestar Tengo ya más Pues a subir un poquito El Gatrin Luego Luego Firemos Otro día Cortar leña O cortar hierba O cortar O pescar Y Bueno Pescar es diferente Es fishing Y tenemos que tener barco No Nos vamos en el En el ferry Ah en el ferry Vale vale Si tenemos que esperar A construir un barco Quien sabe A lo mejor nos da tiempo Para construir un barco Y todo Nosotros nos comprometemos A mientras que Tengamos tiempo Este veranito Vamos a estar Aquí nuestra horita diaria Y Quien sabe Llevamos 4 días Somos nivel 24 Pues yo no descarto Llegar a nivel 50 Y Y ya veis Es una hora Durante 4 días 4 horas Y que no hemos farmeado Ni nada Excepto el otro Ayer Claro O sea Si lo estáis pensando Sin agobio Se sube de nivel Yo Es verdad que si Tenéis algún amigo Esto es lo mejor Veis que Muchas veces Se suben Grey Y yo Warlight Grey Y yo 2 3 personas 5 es el número Mágico Porque bueno Es la capacidad De los grupos Entonces Es un grupo Es un número bonito Por el tema de que Este falla alguien Y Y el grupo No se Tampoco se rompe Imaginaos que vais a jugar Siempre 2 juntos O 3 juntos Tiene ahí una ausencia De 1 o 2 personas Pero bueno Estos juegos son para jugar En grupo Independientemente En que En que clan Vayáis a Vayáis a terminar Es para jugar En grupo Es más divertido Tienes muchas más opciones Te garantizas Que siempre estás Con compañía Unos Te ayudan En una cosa O tu puedes ayudar En otra cosa Resolver dudas Diferentes Esto es para jugar así Si no En los MMOs No es La mejor opción De juego Que Por supuesto Es respetable No porque es aburrido Lo podéis comprar igual Pero Faltaría más Ya me he quedado Sin pico A ver A mi Yo debo estar a punto Si esta es mi última tirada Y yo que hago Si con la armadura Quitada Nada de haber Respicado ayer Y haber puesto La joyería Vale Pico inutilizado Veis 0 de 10 Se puede dar Botón derecho Yo normalmente No lo haría Porque si le das Botón derecho Lo equipas O sea Lo pones en el inventario Ya te ocupa un sitio Y luego no lo puedes Volver a equipar Porque te dice Que está ya Inutilizado Es una forma De decir Bueno Mientras que Me lo pueda ahorrar Luego me voy a un vendedor Me acuerdo Lo cojo Y gano una plata Con él Bueno Me voy a equipar La armadura Ahí está Mucho mejor Mucho más guapo Vale 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 Podemos activar Las ciudades Desde cualquier sitio Ah bueno Lo que tenemos que hacer Es dejar las piedras En el arcón Si no No hacemos nada Sí Vale Vamos a ver Bueno Estamos dando más Importancia A lo de caminar Por la estamina Pero Tendremos que ponernos A andar Un burriquito Ya a partir De mañana O así Para subir un poquito Y Ya me han preguntado Varias veces Lo de Lo del caballo De conseguir un caballo Yo me compré Ayer Un caballo ¿Aquí? Porque 15.000 monedas Tiene uno en el establo Sí Y así Es que así Subimos Si no subimos Lo del caballo No podemos enseñarle Cómo se capturan Con el burro El burro Es demasiado lento Mujer de poca paciencia Bueno De todas formas Se puede decir Hay dos misiones Creo que dan burro Vale Ya hemos equipado Las piedras O stone Vamos a equipar También el iron ore A quitarnos peso La Piedra Concentrada Magical Black stone ¿Eso para qué es? Usar para encantar Armadona Esto Eso es para encantar Más 15 A más 15 Un trozo de armadura A ver si lo Mejor lo pruebo aquí Que con el personaje principal Vale Esto también lo voy a dejar aquí Esto también lo voy a dejar aquí Esto también lo voy a dejar aquí Esto también Y esto aumentó Así está bien Vale Le damos al mapa Vale Ya tenemos El trabajador Y los materiales Listos Entonces hay que activar La casa La teníamos aquí Refinería Manager Manager Manejar O sea Manager Ya veis que aquí Ahora ya ha cambiado un poquito Ya tenemos No tenemos 0-2 Tenemos 15 de 2 Tenemos La lista de trabajadores El changue Pues nos sirve Para cambiar Las veces Que queremos que repita El trabajador La misma acción Es decir Con dos piedras Hacemos una Blackstone powder Pero tenemos 15 Imaginamos que queremos Consumirlas todas Pues changue Nos sale la calculadora esta Podemos poner el número que queramos O darle a la F Máxima cuantía 7 Tenemos hasta 7 Blackstone powder Claro que sí La vamos a dar Ok Y start Ya nos dice aquí Cuanto va a tardar La distancia que va a hacer Bueno Cositas así Vale Ya ha empezado a trabajar ¿Veis? Esto es por cada Y si nos damos prisa Hasta somos capaces De ver al trabajador Por ahí Escaparse Por algún lado Ah no Es dentro de casa Esto es cuando es fuera Que es lo que vamos a hacer ahora Ahora vamos a conseguir Para cuando termine el trabajador Vamos a conseguir un nodo Para que el trabajador Llevarlo a trabajar al nodo Entonces vamos a ver Que nodo tenemos por aquí cerca Que podamos activar Tenemos este nodo Que nada Siguiente nodo Nada Siguiente nodo Tenemos Arrow Murro Que son setas Vale Pues para conseguir Este nodo Tenemos que hablar Con el manager Del nodo este No podemos activarlo Desde la distancia Aquí sí que esto no Tenemos que hablar Tenemos que entrar Con hablar con el paisano De este nodo Ya lo he marcado Y vamos a A Forest of Plunder O casi mejor Cogíamos un nodo Con patatas Que es para hacer la cerveza Y ya matábamos Dos pajaros El de patatas es Es que no lo descubrimos Finto Far También nos sirve Bueno Ologia Far Ologia Far ¿Quieres cogerlo aquí en Heidel? En un sitio cualquiera Es que eso está en Belia Está lejos Sí Hay que ir a Belia Bueno pues mientras que vamos a Belia Vamos decidiendo Que nodo vamos a coger Hay nodos de patatas Hay Este Este Y aquí que este Aún no está descubierto Que está justo justo Que es el que tengo yo En el juego Este lo tengo yo Que uso la carne de pollo Ya he dicho que A ver Me dicen Que menuda pronunciación de inglés Es que Mis clases de inglés Son en otro tutorial Entonces ¿Ves que tu acento nativo Es difícil de entender? Claro A ver Vosotros me entendéis Además si lo pongo Ya pongo el ratón encima Para que lo veáis Logia Far Y este es en Forest of Plunder Shaq espiare Bueno Yo el que tengo es este Para La carne de pollo Me da Demasiada carne de pollo Que es la que tengo Y me da huevos Que también son importantes En todos los aspectos de la vida Vale Nos vamos a acercar aquí Y por no Colativo Este tiene Patatas Este tiene Este tiene igual Patatas y chicken meat Lo del pollo Entonces Me da igual Uno que otro Vamos a Realidad Lo importante Del chicken meat Son los huevos Realmente Si Porque tengo un montón De carne de pollo Que no consigo vender Ni Que no vas a utilizar Para nada Solo hay una receta Que yo conozca Que usa esa carne A ver Dice Hazel Yo nunca supe Como poner a trabajar Al esclavo No le llamemos esclavo Es un trabajador Un currante Al currante Que te dan una quest Primero La quest El currante que te dan O esclavo Como le llamas Tienes que ver De que ciudad es Porque te dice Que si Si es un vale Que seguramente es lo que te refieres Que es un vale De 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 trabajador De De una ciudad Belia Heidel Etc Y luego Tienes que asegurarte Que tienes Logging En esa En esa ciudad Es decir Logging Lo habíamos explicado No si estabas al principio Del vídeo El login es Las residencias De De los trabajadores Los trabajadores Necesitan Residencias Si tienes ocupado El cupo máximo De una Residencia De trabajadores En una ciudad No puedes albergar más Tienes que comprar más Logging Y el login se compra En las casas Vuelvo a ponerlo aquí En el vídeo Veis Belia Por ejemplo Buscamos En el buscador Logging Veis Y Cualquiera de estas tres casas Tendría login Pulsamos en una de ellas Y esta es El login Y ya te pone Tú puedes Contratar Un trabajador más En nivel 1 O puedes contratar Dos trabajadores más En nivel 2 Sería Comprar la casa Y luego Dedicarla al login Vale Me he ido a parar Al final ¿A dónde? A la de Fint of Art Espera ¿Tú dónde estás? Tú estás en otra Yo estoy Yo te lo diré Bartali Farm Voy a esa entonces Creo que pilla un poquito más cerca Sí Voy a esa No sé si Hazel te ha quedado Un poquito Mejor claro El por qué Seguramente No consigues poner a trabajar El El trabajador Nosotros Le tenía que haber dado a trabajar Una vez nada más Porque ahora Bueno Pero antes de terminar Lo puedes parar Sí Pero Y así cuando termine Cuando termina esa vez Ya no repite Venga Voy a darle a parar Sí Vamos a A más así También se ve Vamos a Heide Nos pasa esto ¿No? Tenemos ahora a trabajar Yo que sé Le tenemos trabajando Cien veces En alguna actividad Y ahora necesitamos El trabajador Para otra cosa ¿Veis cómo está la casita Con el circulito azul Y las tuercas? Pues pinchamos Y ya Pues mira Cancelar Cuando le das a cancelar Al terminar esta vez Ya se para Vamos a cancelar ¿Tú quieres cancelar el trabajo? Esto con Pa Ahora sí Vale Hemos llegado a Valtar y Far Vale Hablamos con Node Managing Importante Tener El nodo conectado Si no tenemos el nodo conectado No No hacemos nada El trabajador Digamos que Es como Un coche En una carretera En una autopista Si no hay carretera No pasa Pues aquí Es lo mismo Cerramos el vídeo No queremos aquí Spoilers Eh Aquí hay bonus de experiencia Un 50% ¿Por qué? Ya me estás Entiendo Es verdad Si En Jordine no Es verdad Al final me cambio de servidor Se lo he dicho Se lo he hecho medio en broma A los del clan Y uno me dijo A donde haga falta Ali A donde haga falta Bueno Los otros que ya eran más de nivel 50 Este se notaba Que uno era de nivel 50 Me decía Vete tú si quieres Ya cuando llegues Nos avisas Como el nodo Que vamos a hacer Es el que está Inmediatamente conectado A un nodo principal No necesitamos Nodo previo Entonces ya directamente Puntos de contribución Ya nos dice Cuántos cuesta Dos Y ahora lo que os explicaba Con los nodos Que Hay que estar Si lo hacemos Desde el mapa ¿Veis? Tenemos este nodo Conquistado Que a su vez Tiene estos dos nodos Subnodos de trabajo Le intentamos Dar al potato Y no nos hace nada O sea Nos indica Los puntos de contribución Que se necesitan Y los que tenemos Justo, justo Clavado Uno de 12 Y hace falta uno Lo que hace falta Para los subnodos Los nodos de trabajo Es hablar con él Esto antes Al principio Yo no lo sabía Madre mía Cuantas vueltas He dado Para saber esto Ojalá me toquenlo Viera a mí mismo Para verme En un vídeo Si pudiera viajar En el tiempo Viajaría al futuro Para ver mis vídeos Y aprender Cuántas horas No habría Molestia aparte Vale El nodo de manager Otra vez Que es el que gestiona Los nodos Y ahora sí Ahora pinchamos En el subnodo Y ahora sí Que aparece la opción De puntos de contribución Para invertir Para invertir En ellos El de patatas Es el que queremos ¿Vale? Patatas Y ya está Y ya está Vale Y Ahora nos aparece Este menú Que es el de trabajo Tenemos un trabajador Que es el que tenemos En Heidel Daos cuenta Que estamos en Belia Bueno Estamos en la zona de Belia Y el trabajador Lo tenemos en Heidel Entonces Vamos aquí Una vez que ya tenemos Conquistado el nodo Sí que podemos usarlo Por el mapa No hace falta Estar pegado Al nodo de management Ya si veis Ya me alejo de aquí Le doy al mapa Elijo el nodo Elijo el subnodo Ya como Además lo tengo Ya lo tengo contratado Fijaos la diferencia Este está contratado Este no está contratado Amarillo o blanco Vale Entonces nos dice Patatas El tiempo de trabajo Por cada patata Una hora Treinta y cinco minutos Cincuenta y cuatro segundos Daos cuenta Que es un trabajador Aunque es verde Es nivel uno Y El chang Hacemos el chang Como hacíamos con las housing Para decirle Cuantas veces queremos Que lo haga Veinticuatro veces Porque tiene veinticuatro De veinticinco de estamina ¿Eh? Entonces Por cada Ahí va a estar ahí Currando el campeón Le damos a ok Veinticuatro veces A recolectar patatas Y si Habéis aprendido la lección Las patatas Las lleva A Heidel Le damos a start work ¡Bah! Estoraje está Completo Claro Porque Porque hizo la La piedra ¿Dónde está? Aquí está La Black Stone Powder ¿Ves? Aquí está La Black Stone Powder La mato Me voy a montar en el burro Porque ya veo que Grey Está luciendo caballito Ella está forrada Se ha comprado un caballo En el establo ¡Bueno! Y se ha comprado ahí el caballo Ya es que Lo de los caballos Y ella es Es ya Amor ¿Por qué no has visto Mi nuevo jersey? Pero es buenísimo La muerte ¿Cómo voy al caballo? Espera Tengo aquí un conocimiento Vale Pues botón derecho En la figura del caballo Fijaos que ya me ha aparecido aquí Otra figura Un pico Que es la del trabajador ¿Veis? Aquí es para la opción De darles de comer Básicamente cerveza Que por eso Hemos tenido preferencia En coger la patata Que es uno de los materiales Fundamentales Para hacer Elaborar cerveza Este botón Sirve para repetir La tarea Cuando Se termine su tarea O por bien Porque se ha terminado La estamina O porque le hemos dado Dos veces Se para Entonces aquí Repite la última tarea Que tenía asignada Esto es para promover Ascender Pues de grado El trabajador Pues de verde De pasaría azul Y se resetarían Los niveles Y para cambiar Las skills Porque bueno Los trabajadores Pues también tienen Estas que veis aquí abajo Ahora mismo ¿Veis? A nivel 5 A nivel 10 15 20 25 Y 30 30 niveles Vale Y bueno Esto es por eso Por Trabajadores Todos O por Ciudades Y por grados Es un poquito como Lo del housing Si queréis seleccionar Pues para ir a tiro fijo Yo tampoco nunca lo uso Vale Pues le doy botón derecho A mi burro Le doy a T User joined your channel User left your channel Nos interesa lo de subir El training Porque es a nivel 5 Cuando vamos a poder Hacer un vídeo En el que vayamos A la captura De caballos salvajes Si no lo sabéis Si no lo sabéis Pues deciros Por donde están Intentaremos Conseguir Caballos De Machos Hembras Y intentar aparearlos Para que veáis Como la opción De aparearlos Y la opción Una vez que se aparean Pues tiene un Otro uso más Que es el de Combinarlos ¿Cómo le llamas tú? No Eh Exchangearlos Porque como me pone Exchange Es combinar Hacer una fusión Desaparecen los dos caballos Y Y sale uno Sería como Quedarse huérfano El caballo Vale Buenas ¿Puedo interrumpir Un momento? Muy buenas Este es Claro que sí Aquí estáis Invitados Para venir Cuando queráis Si es Para preguntar Sobre el tutorial Ya te he pillado Hombre Pregunta es Pero del tutorial No Espérate Secuestro Nos dirigimos A A Heidel Al Arcón ¿Veis? Aquí está el arcón Botón derecho Y ya va Directo Fallo mío He llenado el arcón Demasiado Y ahora Perder el tiempo De aquí para allá Si tuviéramos una montura rápida Esto era un minuto Pero Pero bueno Ya Hoy hemos empezado Un poquito tarde A las Diez y diez Pues Terminaremos también A las once y diez Pero bueno Yo creo que El vídeo ha quedado Bastante completo En lo que se refiere Perdón A Al housing No sé si se me quedará Así alguna cosita En el tintero Por el camino Va Y vendetta Cuando lleváis Lo habíamos dicho Ya otra vez Pero bueno Cuando llevéis mercancías Estas señales de Ninja Son ladrones Y os asaltarán Para que si Os vais En AFK Pues Bueno Lo tengáis en cuenta Sobre todo A niveles bajos Son una puñeta Voy a poner Voy a poner el turbo Voy a poner el turbo Shift izquierdo Porque si va en autorruta No va con el turbo Hay que Tiene que ser manual Incluso a veces Pues nos podemos saltar La autorruta Por el Camino de la amargura Y en líneas rectas Por ejemplo Veis Aquí está esto Pues mira Me voy a saltar En la autorruta Y me voy por aquí Hola Porque ya veo ahí La columna de luz De mi destino Y bueno pues Como por autorruta Nunca te va a ir Por laderas No te va a ir por Si te va a ir por caminos Ahí está Ahí está Que te como Esto también lo explicaremos Estas plantitas Que veis por aquí Es Farming Son granjas También tendremos Tiempo para hablar De las granjas Tiene su pequeña ciencia Yo estoy con la granja De Hasta un De una planta La cebolla ¿Por qué cebolla? Eh Por la Othmel La comida de los trabajadores De más estamina Pero te merece la pena No darle cerveza Es que A ver Es decir Te merece la pena Monetariamente No darle cerveza Eh Bueno Vale ya Eh Erkirikcito 80 Me dice Que si no me renta más Ir corriendo Que en el burro Efectivamente Me renta bastante más Y acabaría llegando antes Pero Necesitamos Como estaba explicando Un poquito antes Y seguramente no estabas Tenemos que subir El El Training A 5 Para Ir a capturar Caballos Porque sin El 5 de training Que es el mínimo No te deja Capturar caballos salvajes Entonces al final Tienes que montar O hacer la opción De Grey Que es comprarse Un caballo El más barato Que haya en el mercader De caballos Y No ir con el agobio Del burro O ser como yo Que soy un Agarrao Eh Vale Guardiaos Vale Eh Me voy a quitar esto de aquí Que lo voy a meter en el marketplace Mira Esto es para A ver si esto es una Seed Esa semilla Una semilla de calabaza La estoy guardando ahí Para Para la granja Pues que me voy a tardar un montón Ya la voy a vender ahora Y ya listo Ya está Y Me voy a quitar Del medio Pues Este también Ala Y este No Este lo voy a dejar Vale Entonces ya tengo sitio Ya tengo tres sitios Entonces Ahora si que ya puedo Desde De cualquier lado Activar el El Trabajador Me voy al nodo Que habíamos Seleccionado El elegido Para Ser el El primero El de las patatas Pincho botón izquierdo Y Elijo el máximo O sea que Se dedique Toda la energía que tenga A recoger patatas Ok Start work Vale Hay una cosa curiosa Que podemos ver Los trabajadores De nuestros Y los de los De las guilds De los clanes A los que tengamos A los que tengamos Ahí en el clan Es decir Grey y yo Si estoy en el mismo clan Ahora mismo No tenemos clan Ya lo crearemos Cuando tengamos dinero Grey ya debe tener dinero Porque se está forrada Ah mira Ah yo si lo puedo crear ¿No eran 100.000 monedas? Si si Mira Tengo 145.000 Eh Creo que ya se Clan A lo mejor Sigil No lo se Este es el Kill Manager El crecimiento Clan Kill Creación Kill Cuesta 100.000 Y Necesitas Unos fondos De 80.000 O sea que No tenemos Dinerito todavía Vale Pues El trabajador Aparecerá por aquí En algún momento Con un saco A la espalda El pobre Como dice Hazel El esclavo Ya Ya me gustaría A mi Yo No tenerte ahí Muy cerca Eh Hazel Te veo ahí De líder de clan Con un látigo Venga Hombre Pues 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 Mira Voy a desequipar esto Voy a ver si ya Consigo En este Mercader De aquí Cambiar las Pócimas Pequeñas No Aún no tengo suficiente Conocimiento Marketplace Marketplace Había aquí uno Voy a vender Las cositas Estas que Acabo de coger Del arcón Aquí hay un Vendedor de marketplace Veis que Cuando hay Los que son Los que son Los que son Más solicitados No se ven Van a ir rodeados De gente Mira Esto Lo vendí antes La hacha Y La daga Y aún Tengo por vender Esto Pues nada Es que Son cacas Pero bueno Vamos a vender Esto también Confirmar Registrar Confirmar Registrar A ver Saca siempre más dinero De aquí Que del vendedor Normal Por intentarlo Semilla de calabaza Y el weat Por ejemplo Hay materiales Que son Sustituibles Si os fijáis En la descripción De weat Pone uso Cerveza Green soap Vinagre Si sustituyéramos La patata Por el weat Serían combinables Hay ciertos Por ejemplo A veces Un pet Da igual uno Que otro A la hora de A la hora de Hacer una receta Igual que La fruta También Hay algunas Son combinables Una Por ejemplo Una uva Y una Manzana Y Y Y Y No sé ¿Alguna cosilla más Para Ya terminar por hoy Grey? Pues creo que no De casas y nodos Creo que está todo Yo creo que Le hemos dado Caña Una horita ahí Hablando de Bueno Una hora Menos el tiempo De burrear Casas La forma de combinarlas A ver Iremos haciendo más casitas Una por ejemplo Para el estoraje Caerá también Intentaremos fabricar Alguna cosa Veréis La utilidad Luego de hacer Cosas combinadas Por ejemplo Las piedras Estas Que al hacerlas Convertidas En black stone powder Pues Que materiales Nos va a pedir Para hacer Por ejemplo Para hacer Algo que Que no sea De utilidad Y Y la caza de caballos Subir al siguiente Rango de niveles Porque estos son Cinco minutos De A estos niveles Cinco De Quince minutos Que le dediquemos De un último vídeo Y seguiremos Al siguiente nivel De De grindeo Esto va por zonas A ver Con este conocimiento Si me desbloquea ya El mercader este Y me deshago De las cocinas Pequeñas Como sabéis O si no lo sabéis Normalmente Ahora tenemos Una pausa Más o menos Tiempo para El que quiera ir al baño Que habéis estado Ahí en tensión Viendo el vídeo Prepararse un café Prepararse algo O cena Lo que sea Y Cinco Diez minutitos Seguimos Con Con Bueno Con ya nuestro servidor Original Que es Jordain Con nuestra gente Nuestro clan Pues seguramente Tiraremos alguna misión De clan Al principio Luego nos Pondremos ahí A mejor Hacer misiones O grindear O Ya Dependiendo De la que hora Terminemos Pues Creo que Hoy tocan discotecas Ah es cierto Toca discoteca Que tengo discoteca Para hacer ahora Si 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 Es verdad Un scroll Primero tenemos que hacer Scrolls Entonces Habíamos quedado Para las once Como hemos empezado Un poquito tarde Pues hemos empezado Un poquito Terminamos un poquito tarde Eh Diez minutos De Cinco minutos De pausa Y Y nada Continuamos nosotros Por nuestra vida Muchas gracias a todos Muchas gracias Grey Chao Chao Y nada Eh Vamos a ver Dentro Vídeo Vídeo Gracias.